¡Hola chicas! Bienvenidos de nuevo a mi canal Y bueno Hoy estoy grabando muchos videos Que podrían ser Los podría ser uno Pero No quería que el video fuera super largo So Hoy en este video les voy a mostrar Como yo me contorno el rostro Y como me lo ilumino Yo voy a estar utilizando El El iluminador De Wet n Wild El El Rose Champagne Glow De la gama de Fergie Que son los cuadraditos estos Y voy a estar utilizando Como paleta de Contorno La de Profusion Que es esta Y bueno Vamos a empezar Primer paso Tienes que saber Donde esta Los Hallows De tu De tus mejillas Yo no se como decir Hallows De tus mejillas Pero uno hace Como que la carita de pescado Si Y te toca Donde Donde esta el huequito Donde esta el huequito Entre El Huesito De tus mejillas Y el mio Esta aqui So yo siempre Me dejo llevar Cada vez Que yo me hago El contorno Dejarme de llevar De donde esta Mi Trages Y ahi Yo hago el contorno Si lo quiero hacer un poco Que quede un poco Mas alto El El contorno Pues me lo hago De donde empieza Mi oreja Que viene siendo lo mismo Lo único que lo estoy llevando Un poquito mas arriba Yo tiendo a utilizar Brochitas Que sean redondas Y pequeñas O utilizo Tengo tres opciones Donde esta la otra No te escondes Corazon Tengo estas tres brochas Para contornirme Esta es la Contouring Brush De Elf Esta cuesta 6 dolares Y la pueden conseguir En Elf.com No la he visto En la tienda De Target O ningún otro lado Esto es Una brochita Que parece Un cepillo de dientes Esto lo compre En Ebay Por Menos a 3 dolares 2.97 Algo asi Y Con esto se me hace Super facil Difuminarme Lo que seria El Contorno Porque a la vez Que lo aplica Pues lo difumina A la misma vez Esa es la ventaja Que tiene este cepillito O por ultimo Una asi Con esta Pues uno Tiene que Trabajar mas Porque pues Tienes que Difuminarla So Pero yo voy a utilizar Esta Porque pues se me va a ser Super facil Es mas Voy a usar Una de estas Pues No todo el mundo Tiene una brocha Asi Pues se las recomiendo De verdad De verdad Que se las recomiendo Vale la pena Creo que Max Tiene una asi Artistic O artist Una compañera Una compañera Con ese nombre Fue la primera Que yo vi Y Creo que Ese va a ser Mis regalos De navidad Porque de verdad Me gustan Esas brochas Y pues El set Tiene como que Siete brochas Diez brochas Algo asi Anyway Me sale de tema De esta paleta Ustedes tienen Que asegurarse Que El contorno Lo que van a utilizar De contorno Sea Un Un polvo Que tenga tonos Grises Que no tenga tonos Rojizo O anaranjado Porque de verdad Que no se va a ver Natural Tienen que tener en cuenta Que cuando nosotros Hacemos El contorno O lo que sea Es dando la ilusión De una sombra En nuestro rostro Lo que significa Las sombras No son Rojizas Ni anaranjadas Son negras O grises Por eso Tienen que Tratar de conseguir Un polvo Que tenga tonalidades Grisáceas En vez de Rojizas O anaranjadas Yo le voy a dar Por ejemplo Algunos Algunos Bronzers Que yo utilizo Para que Asi pues Tengan idea Esta A ver si lo puedo Agarrar Ok Una Que es super Económico Que esto Yo creo que No cuesta Más de 3 dólares Y tiene que ser El New York Color Smooth Skin Bronzing Face Powder En el tono Sunny Y es este Sunny También esta Esta de Warner Wild Que es Ticket Es de los Color Icon Ticket to Brazil Y es este Este casi No lo he Utilizado Y siempre Tengan en mente Que traten De conseguir Un polvo Que sea Mate También tengo Esta paletita Que es De City Color Y Asi es Por dentro Este color De verdad Que A mi no me gusta Me gusta este Pero es un poco Muy oscuro Para mi También tengo La paleta De contorno De Warner Wild Leche de Leche de coco OMG Dulce de leche Que es este Y ve Tienen Tonos Grisáceos No tiene tonos Rojizos Y por último Este Que sabe Clarito Ahí en el envase Pero Se como que Se Cambia color Cuando lo aplicas En el rostro Es el Es el Physicians Formula PH Matchmaker So Como que Te machea Al tono Que se supone Y este es El light bronzer So Esos son Algunos De los Productos Que pueden Utilizar Vamos a Comenzar Yo voy a Utilizar Esto tiene Como un Plastiquito Así Y yo voy a Utilizar El tono Nude Que es Este Que está Aquí Y yo No contorno Mucho Mi rostro Yo lo voy a Usar A la manera Que yo Me contorno Si tienes El rostro Ovalado Como yo Esto te va A servir Cuando Ustedes Están Haciendo El contorno Traten De no Pasarse Miren Así Y que no Pase Que no Sea Muy Llegando Mucho A su Boca Porque Si lo Hacen Así Pues se Van A ver Como Que Muy Drag Queen Y pues Eso No Queremos Y yo Necesito Haciendo Hacer Esto Mucho Pues Yo Tengo Mi Frente Pequeña Y pues No lo Necesito Pero Si tienes La frente Un poco Pues Más Grande Pues Esto Te venía Te viene Muy bien A ti Pero Si no Tienes La frente Muy grande Pues You Don't It No Se Si Se Estar Logrando A ver Ahí Se Ve Súper Oscuro Pero Mire Está Bien Difuminado Asegúrense De Que Su Um Su Contorno Este Bien Difuminado Yo Para El Contorno De La Nariz Utilizo Una Brocha De Contorno Así Súper Pequeña Esta De Soho London Oh No Miren Mi Corte Soho London Bueno Se aseguran que esté bien difuminado y miren la diferencia en este rostro a este mucho vamos a empezar con este lado yo no me contorno aquí abajo porque de verdad que yo no soy muy buena haciendo el contorno de la quija pero también lo pueden hacer si tienen mucho yo tengo mucho pero pues un cuarto There we go Now, the areas that I illumine are the next, I use a brush like this And I illumine here There we go There we go There's a brush There we go The point of illumination is to make it resalte the high points of our rostro Muy bien, se me olvidó de mostrarles que debajo del labio También se puede poner un poquito de contorno Pues para que el labio se vea o aparente más grande Así No sé si se puede lograr a ver ahí Y ya que estamos en esta, voy a aplicarme el blush Estoy utilizando el de City Color en el tono Blackberry Ya está No sé por qué esto me hace ver como si no estuviese difuminado Pero críenme que lo está Y pues eso sería todo para el video Espero que les ayude Recuerden, mi tipo de rostro es ovalado Para cada rostro hay técnicas diferentes Yo voy a dejar una foto al final para que vean las diferentes técnicas Para los diferentes tipos de rostro Y nada, la voy a estar viendo en un próximo video Bye